En estas fiestas decembrinas, en donde se realizan celebraciones de toda índole, la Iglesia Católica exhorta a la población a festejar con moderación. El obispo de la diócesis de Mazatlán, Mario Espinosa Contreras, reconoció que es una fecha en donde se puede vivir todo lo que se invita, pero también pensando en salvaguardar los derechos de las demás personas. Y es un tiempo que uno puede vivir todo lo que se nos invita, pero siempre pensando que hay que salvaguardar los derechos de los demás y también nuestra propia salud, que todo exceso siempre es en detrimento de nosotros mismos y a veces también en detrimento de la armonía con los demás. Recordó que factores como el alcohol incrementan situaciones de violencia familiar y accidentes viales también. En ese sentido, insistió en la prevención. Por otro lado, en relación a las posadas y su verdadero origen, lo recordó y quiso compartirlo con las familias. Según nos narra la Sagrada Escritura, José y María estando en Belén para dar cumplimiento del decreto imperial, pero estaba tan congestionado que no había lugar en ninguna posada, en ningún albergue. Entonces, en las posadas se trata de recordar que ellos tuvieron esa negativa de la hospitalidad y que al fin la hospitalidad se las dieron los muy pobres. Al preguntarle si esta tradición se ha desvirtuado con el paso del tiempo, consideró que se sigue conservando el sentido original, pero también hay personas que lo reducen a significados secularistas y a bailes o cenas, lo cual no es malo, siempre y cuando se tenga un comportamiento sin excesos. Gracias.